No, me veo más viejo ahí, con muchos nervios, no, un deseo de comerme el mundo impresionante, muchas ganas, una nostalgia, una nostalgia gigantesca, venía con todas las ganas y el deseo de hacer historia en una gran institución que me dio la oportunidad de salir de mi país, de la comodidad de mi ciudad, de mi familia, de mis amigos. Vine con mucho susto también, claro, siempre está ese sentimiento de incertidumbre y bueno, hoy doy gracias a Dios de haber tomado esa decisión, de haber crecido durante tanto tiempo en esta gran institución y espero seguir aportándole mi granito de arena al club para seguir creciendo y hacer historia. Creo que una palabra muy importante es la constancia que nos permite hoy en día todavía estar en la institución, seguir aportándole al equipo lo que necesita y por supuesto que ese crecimiento que me ha dado la gente, el equipo como tal, los compañeros, la ciudad, tengo una familia conformada, maravillosa y ellos son felices también en esta hermosa ciudad. Entonces hemos crecido de muchísimas maneras, la constancia es lo más importante y el deseo de siempre mejorar y querer aportar a que el equipo siga creciendo, siga haciendo historia y esperemos que podamos lograrlo. Tuve la oportunidad también de vivir ese momento en el tecnológico, se vive un gran ambiente y después ver la magnitud de lo que es este estadio, cómo ha crecido la institución durante todo este tiempo y eso hace parte de lo importante que es para la historia del equipo. Sí, para mí es un motivo de orgullo gigantesco poder hacer parte de esta corta lista, tener a un compañero activo como lo es Rogelio, un referente de la institución, el histórico del club y es un motivo gigantesco de orgullo, de motivación, de seguir creciendo, seguir aportándole al equipo. Creo que lo que más me define es ser perseverante, saber que hay que trabajar día a día con todo el deseo para superar cada momento y seguir creciendo independiente del buen momento que esté pasando en la institución, en el equipo, en lo individual. Pero tengo recuerdos muy marcados y eso no me lo quita nadie. Creo que de los mejores momentos que he vivido en la institución ha sido jugar el Mundial de Clubes en el 2019. Creo que durante ese, no sé si mes y medio o dos meses, lo que fue empezar la liguilla, ir al Mundial de Clubes y llegar y ser campeón. Creo que ese momento marcó mi vida, ha sido de los más importantes y bueno, hoy todavía lo recuerdo y da nostalgia por todo lo que vivimos, por la manera en que competimos en el Mundial de Clubes ante grandes equipos y después llegar y poder lograr un título tan anhelado. Eso fue un momento muy importante para mí. Es una ciudad muy futbolera, la gente es muy amable, independiente de los momentos en que estemos viviendo en el equipo, nunca he encontrado una mala palabra o un mal comentario. Cuando estoy con mi familia en un lugar, en la calle, en lo cotidiano, en el día a día, la gente es muy respetuosa, te tratan súper bien, independiente de lo que esté viviendo el equipo, porque acá en el estadio se pronuncian y es normal y nosotros lo entendemos de esa manera. Pero después, fuera de este ambiente, yo estoy demasiado agradecido con lo que es la gente, con ese amor, ese cariño que transmiten y yo creo que eso es lo más importante, independiente de lo que uno logre dentro del terreno de juego, que esa es la idea, transmitirle a la gente que se identifique con la grandeza del club y después es lo que uno deja fuera de la cancha, que la gente se lleve una percepción interesante y buena de lo que es uno como persona. Entonces, creo que durante todo este tiempo ese ha sido mi mayor aprendizaje y bueno, todavía tengo muchas ganas y muchos deseos de seguir aportándole al equipo. Pasión, sacrificio, la constancia, la gente es demasiado apasionada, me encanta porque yo vengo de una ciudad que es muy similar, se vive el fútbol de una pasión increíble y aquí es muy parecido, entonces lo más importante es eso, esa es mi meta, ese es mi deseo de día a día, poder mejorar y transmitirle a la gente que se pueda identificar con lo que es la institución. Muchísimas gracias, yo también lo espero, ojalá podamos lograr muchísimos objetivos, muchísimos títulos, que podamos seguir haciendo la historia del club mucho más grande y lo más importante es seguir aportando al equipo lo que necesita y que sigamos todos mejorando.